Pues lo mismo que le dije, que les echaran ganas, que sigan trabajando, que esto sigue y que les di un fuerte abrazo. Es complicado encontrar las palabras para decirles, palabras de aliento, pero bueno, yo creo que agradecerle a ellos, porque mostraron, cuando chocaron la noticia, mostraron una buena interesa, un buen compañerismo, un buen profesionalismo en todo momento. Nos desearon éxito, suerte, que van a estar a disposición, atentos y apoyando al máximo. Y son decisiones muy justas, muy justas, y cualquiera pudo haber entrado, así que es complicado, pero bueno, esto nos hunde más al interior. Simplemente desearles mucho éxito ahora en lo que viene, que no decaigan y que todavía queda mucha carrera por delante. Que estén conscientes de eso, de que esto no se acaba aquí y que todavía tienen un tiempo para pelear con un lugar en la próxima temporada. ¡Cámalo! ¡Cámalo!